Chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en el que estén viendo este video. Bueno chicos, estamos martes y lo prometido es de euro. Yo ya les avisé, yo les avisé acá. Esta es la última semana, la última semana. Porque la otra semana ya empezamos con los repasos. Empezamos con los repasos. ¿Sabes qué? Uno, yo ese día no voy a hacer clase, voy a hacer repaso. ¿Por qué? Porque se viene la hora chicos, llegó el momento, llegó la hora de que me demuestren cuánto han aprendido. ¿No? Ya, tú sabes que todo se sabe. Yo puedo pensar de que uno, yo veo mi asistencia, veo mi asistencia y no veo ningún, digamos, no conozco a ciertos alumnos. Pero luego viene ese y me presenta la tarea. Uno de la mañana está presentando la tarea, ¿no? Entonces, como yo quiero saber, quiero saber, de verdad, si están viendo las clases o solamente, están haciendo las tareas solamente para las dos, ¿no? Entonces, entonces, la última semana, como yo les estoy avisando de antemano, mira, les estoy avisando, lunes les dije, o 10 martes, también les estoy diciendo, martes, 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 tíndeme, vamos a empezar. Empezamos con las evaluaciones, mi parte favorita. Bueno, entonces, ese día, ya, otra semana, vamos a hacer prácticas, ya. Ya, recuerden que yo les he pedido los correos, ¿sabes? Yo les pedí los correos de gmail, ¿ya? Entonces, por ahí en modo de estar comunicando, pum, el programa que te voy a dar, es un programa para el paso, para hacer prácticas, al toque me va a dar la información, ¿ya? O sea, tú no lo haces, yo voy a saberlo, yo voy a saberlo, porque el programa fue una, apenas termina de hacer el ejercicio, fue una información, me la envía a mi correo. Y luego yo lo voy a revisar, y luego te lo voy a reenviar a tu correo. Yo ya te avisé ya, ya te dije ya, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ya, digamos que, espero que, a pesar de lo que te estoy diciendo, te tranquilices, te relajes, ¿ya? Porque lo que vamos a repasar, digamos, no es el libro, no es el libro, sino son las clases que hemos hecho, los esquemas que yo te he dado, y ahí viene tu práctica, y ahí viene tus hojas de aplicación, ya si lo quieres llamar así, ¿no? Bueno, yo le llamo a hojas de aplicación, que lo debería ser práctico, ¿no? Solamente es un nombre disfrazado para que más o menos, como que tengas, no tengas tanto temor, ¿no? Entonces, eh... Quiero saber qué, quiero que me demuestres, qué tanto has aprendido, ¿no? Recuerdo lo que te dije al inicio, ¿no? Acá los alumnos tienen que conocer por sus logros, ¿no? Así como los grandes historiadores se hicieron conocer por sus logros, pero también los villanos también se hicieron conocer por sus logros, ¿no? Entonces, vamos a esperar otra semanita, ¿ya? Aquí los alumnos nuevos, ¿no? Siempre nuevos, ellos no tienen por qué preocuparse, ¿no? Porque yo sé que tienen para tener dificultad para poder salir en todos los cursos, es difícil, ellos sí, pero eso sí, ¿no? Y yo sé que solamente hay un nuevo en primera o secundaria, sé que hay un nuevo ahí nada más. Entonces, no hay excusa de que no, profesor, ¿ya? Ahora, si estás viendo eso, y tienes problemas, no sé, no pudiste ver el video, tienes que comunicarme a mí. Tienes que comunicarme a mí para yo estar prevenido y hacer algo, ¿no? Evitar eso, ¿no? Se supone que todos ya tienen todas las clases y están listos, ¿no? Entonces, bueno, más que todo, esa es mi preocupación, ¿no? Se supone que acá todos los alumnos del Colegio Cristo Rey de Reyes son bien trabajadores, desempeñosos, ¿no? Y no te rías, ¿sabes? ¿Es cierto? A mí me han dicho que es cierto, ¿ya? Entonces, yo no creo que haya ningún problema, no creo que haya ningún problema. Entonces, vamos a estar tranquilos. Obviamente que la otra semana no pienses que primero el profesor te va a dar la actividad y tú lo vas a hacer. No, 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 no. La actividad primero la vamos a desarrollar conmigo, de especie de repaso, ¿ya? Para que más o menos te acuerdes, ¿no? Especialmente para primero, segundo, pues no puede ser un poquito para tercero, porque en la academia, bueno, ellos sí lo saben. Yo no tengo problemas, yo sé que en la academia sí lo saben, ¿no? Mis problemas son los pequeños grados, los pequeños grados, ¿ya? Entonces, primero lo voy a hacer yo, con una especie de recordamiento de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y luego, esa misma práctica, que lo voy a mandar yo a su face, a su correo, ¿no? O lo voy a colgar en el face ya, para que no tengan problemas, ¿no? Voy a ver, voy a pensarlo todavía, ¿no? Pues yo lo voy a avisar. Entonces, para que practiquen, ¿no? Lo bueno de este programa, chicos, es que te va a ayudar, te va a decir en qué te has equivocado, ¿no? Para que tú sepas más o menos cuál es tu punto débil, en qué estás foqueando, y ahí te explico, ¿no? No, obviamente es que también te digo que cuando se tomen la actividad o práctica, no hacen lo mismo, de repaso. No. Yo voy a sacar unas cuantas preguntas y de ahí, ¿ya? Y de ahí, ¿ya? Otra cosa muy importante, chicos, ese programa tiene un contador, tiene un contador. Yo te voy a dar, qué sé yo, ¿cuánto dura un examen? ¿Cuánto dura un examen? ¿40 minutos? ¿30 minutos? ¿Ya? Sí, ese es el tiempo que dura el examen, ¿no? Entonces, te estoy advirtiendo, más o menos te estoy dando las pautas, o advertencias, como lo quieras llamar, para que uno estés preparado, que te despares bien, ¿no? Ahora, ojalá que esto lo que te he dicho no te altere, cálmate. Respira, chicos, respira, ¿no? ¿No? Cálmate, respira. Vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Ahora, yo no quiero aquí mamitiza. O sea, se está hablando con su total, ya no quiero mamitiza. Yo te estoy avisando del tiempo, ¿no? Obviamente que, eh... Recuerda que se va a hacer un repaso previo, ¿ya? Yo te voy a dar las preguntas, ¿ya? Y ya es tu opinión tuya, ¿no? Depende de ti, ¿ya? Entonces, chicos, eh... Así con calma, ¿ya? Repito, no se estudie el libro, no. No quiero que digas, uy, no, pues el trauma de Dios me ha hecho que estudie todo el libro, porque va a tomar una actividad o práctica. ¿Ya, chicos? Yo, de verdad, espero que estén bien, ya, que no se altere, y espero que estés siguiendo las indicaciones del gobierno, y quédate en casa, ¿ya? Entonces, si no hay algo de más, si no hay... Recuerda que puedes dejar cualquier pregunta en la casa de comentarios. Déjame tus preguntas, tus inquietudes, alguna duda que tengas, me lo dejas en los comentarios, ¿ya? Entonces, chicos, no ve... Bueno, chicos, espero que estén bien. Recuerden que este es un momento para observar, para estar tranquilos, concentrados, estos 20 minutos de concentración, es todo lo que te pide el profesor Amadeo, recuérdalo, 20 minutos de concentración. Entonces, vamos, vamos allá, ¿no? Y continuamos, y ya para ponerle fin al periodo formativo, esta es la última clase del primer bimestre, ¿ya? O la unidad, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, continuamos con el periodo formativo, ¿no? Acá nos dice en la introducción que esto se va a dar hace 2000 años antes de Cristo, más o menos en el siglo III, ¿ya? Ahora, se desarrolló la tecnología, como ya viste en el video pasado, sí, desarrollaron varias tecnologías, pero en esta parte vamos a hablar sobre la cerámica y la hidráulica, ¿no? Estas dos, estas dos artes, ¿ya? Que van a mejorar la forma de vida de la población, ¿no? Especialmente en la agricultura, ¿no? En la agricultura se van a trazar estrategias de cultivo, ¿ya? Y el culto religioso, ¿no? Estrategias de cultivo y el culto religioso, ¿no? Vamos a ver primero la cerámica, ¿no? La cerámica siempre va a estar asociada a los quehaceres de la vida, ¿no? El hombre, en su cerámica, si tú no te has dado cuenta, plasmaba lo que él hacía, todo lo que hacía. Por ejemplo, cazaba, lo dibujaba en la cerámica, ¿no? Se iba a pescar, lo dibujaba en la cerámica, porque era su forma de, digamos, un legado, ¿no? Un legado para las otras generaciones, ¿no? Y gracias a eso, gracias a esas expresiones que se deja en la cerámica, los historiadores, que son observadores y analíticos, han tenido una idea de lo que ha podido ser la cultura, ¿no? O esta civilización, o este pueblo, o esta comunidad, ¿no? Entonces, gracias a eso, nosotros tenemos una idea de lo que es la cultura o cómo fue la cultura, ¿no? No sé si tú sepas, pero la historia se basa en suposiciones, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros no estuvimos ahí, no estuvimos en esa época, ¿no? Nosotros suponemos en base a las evidencias que nos han dejado, ¿no? Pueden ser algunos restos fósiles o cerámica, algunos templos, entonces, en base a eso, nosotros tenemos una idea, ¿no? En este caso, la cerámica fue algo muy importante, nos dejó mensajes, ¿no? La arquitectura monumental también, los monumentos también, los dejan de extraño, ¿no? Ahora, estos monumentos van a ser de carácter comunal, ¿no? En esta primera época, ¿no? En la principal actividad va a ser la alfadería, ¿ya? Gracias a la cerámica descubrimos algunos aspectos de los antepasados, ¿no? Ya lo dije ya, ¿no? Vemos algunas cosas que nos ayudan a entender la cultura, ¿no? El sacerdocio, ¿no? O los sacerdotes, ¿no? Fueron personas que especializaban en ver el clima, ¿no? En observar el clima, van a ver las estaciones y estos personajes también van a manejar el credo religioso, ¿no? Van a llevar la religión, van a iniciar el culto religioso, ¿no? Recordemos que es muy importante, ¿no? Como consecuencia, el proceso urbano estuvo ligado a los gobiernos teocráticos, ¿no? Se le llama gobierno teocrático cuando gobiernan los sacerdotes, ¿no? Acá, gobierno de los sacerdotes, ¿no? Gobierno de los sacerdotes, a eso quiere decir, ¿no? Está, ¿no? Luego, en la agricultura, en la agricultura, está instaurada en la economía, ¿no? La agricultura fue el principal motor de la economía de estas pequeñas civilizaciones, ¿no? Bueno, no tan pequeñas, ¿no? Civilizaciones, ya que la agricultura servía no solamente para sostener a las comunidades, sino también servían para el intercambio de productos, ¿no? El comercio, ¿no? Dice, la agricultura estaba ligada a la explotación del sistema, de los recursos, ¿no? Por ejemplo, en la pesca, el recurso era los peces, ¿no? Igual, los animales, la ganadería, ¿no? Todo era de explotación. Los rituales, ¿no? En sus inicios se va a dar el culto a las montañas, ¿ya? Luego el hombre va a valorar lo que son las aguas, los glaciales y cualquier fuente de agua. ¿Por qué va a valorar las fuentes de agua? Porque el hombre sabe que es un elemento importante, ya que le da vida al cultivo, a sus cultivos, hace que crezcan los cultivos, los animales también consumen agua, incluso ellos también consumen agua para poder vivir. Entonces, las primeras civilizaciones van a adorar el agua, ¿no? Y una de ellas puede destacar es la cultura Chavín. La cultura Chavín tenía sus templos romares, entonces, debajo de sus templos había acueductos, hay evidencias de que debajo del templo del Chavín de Huantra había acueductos, ¿no? era para garantizar el funcionamiento del sistema, ¿no? Era muy importante. Digamos que la parte sombría eran los sacrificios, ¿no? A veces había sacrificios cuando había sequía, ¿no? Entonces, los sacerdotes que lo que hacían es sacrificar a algunos animales para pedir a los dioses, ¿no? Y la hidráulica está relacionada con el agua y la fertilidad, ¿no? El hombre sabía dentro de su conciencia que el agua era importante para que crezca la flaca, ¿no? Entonces, es por eso que llevó con cuidado los canales de regadío, ¿no? a lugares, a zonas secas, ¿no? Y lo hizo tan perfectamente que el agua no se inundaba sino que hacía su camino, regaba las chacras y luego el agua salía y regresaba a los ríos, ¿no? Por eso te dice que el agua fuerte, esto explica la distribución de aguas en la tierra, ¿no? Es una teoría muy interesante que va a ser planteada por Richard Burger, ¿no? Entonces, esta es la parte de el periodo formativo, ahora vamos a la siguiente parte, ¿ya? Un momentito, ¿ya? A ver, ¿ya? En esta parte, yo sé que no se ve bien porque ni yo lo veo bien, pero sí lo veo bien, ¿no? Está el tema el origen de las culturas peruanas, ¿no? Es una, digamos que ya cuando, a mediados del siglo XIX surge la idea de dónde es originaria la cultura peruana, ¿no? Entonces, acá tenemos, digamos, personajes, ¿ya? de diversas teorías, ¿no? diversas teorías, ¿ya? La mayoría son peruanos, uno que otro no lo es, es que van a hablar sobre el origen de la cultura peruana, ¿no? ¿tú conoces a Max Uhler, ¿no? Max Uhler es peruano, no. ¿Te acuerdas? No, Max Uhler no es peruano, ¿ya? los demás sí son peruanos, los grandes Mócolos Sartello, Luis Guillermo Lomeras, Donald Lorter, Federico Carls, Dorns, todos, ¿no? Son los exponentes que estos, este, historiadores van a, van a explicar en base a, en pruebas, eh, de dónde se originó la cultura peruana, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente diapositiva vamos a tratar de explicar paso por paso, ¿no? Yo quiero más o menos que vean la, que vean la cara para más o menos que tengamos una idea de con quién hablo, ¿no? A ver, dice aquí, tenemos acá, este es un mapa conceptual, chicos, pero partido a la mitad, ¿ya? Yo he partido para que ustedes puedan ver la letra grande, ¿no? Esa es mi, mi preocupación, ¿no? que ustedes puedan leer esto, ¿no? Para que lo puedan copiar en su cuaderno, ¿no? Recuerden que hemos avanzado y vamos a hacer una especie de repaso algo salvaje para recordar, ¿no? Ahora, dice ahí, introducción, tema de discusión durante el siglo dieciséis, ¿no? En el siglo dieciséis se discute, se dice, ¿cuál es el origen de la cultura, ¿no? ¿De dónde lleva la cultura peruana? ¿Cuál es su origen? ¿No? Este va a ser la principal este, causa, ¿no? El origen de la cultura peruana. Ahora, dice, en la actualidad hay varias teorías, ¿no? Hay varias teorías en la actualidad, ¿no? Y en ese tiempo del siglo dieciséis como que se debatía, había una idea de dónde podía haber venido la cultura, ¿no? Pero ya en la actualidad, ya te hablo de más o menos 1900, por ahí, ya, ya, eh, se plantea, ¿no? Entendemos acá, vamos con la primera teoría, ¿no? Teoría inmigracionista, ¿no? Como su nombre lo dice, inmigracionista, ¿ya? Max Uhler, ¿ya? Es un alemán, ¿ya? Eh, pero, eh, es conocido como el iniciador de la arqueología peruana. A pesar de no ser peruano, él fue el primer extranjero que se preocupó por investigar nuestra historia. ¿no? Luego ya vendría lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Él dice ahí, ¿cuál es su propuesta? ¿No? Vamos a ver su propuesta de este personaje, ¿no? Propuesta, los pobladores mesoamericanos llegaron a América, ¿ya? Cuando te hablo de mesoamericanos, un momentito, vamos para acá, no, cuando te hablo de mesoamericanos, ¿ya? Yo me refiero a cultura maya y azteca o cualquiera o cualquiera orión o cualquiera maya o azteca u otra orión de u otra orión u otra ¿ya? es la cultura maya o azteca ¿no? por México más o menos ahora nos dice estos grupos estos grupos van a encontrar van a llegar a América al Perú y van a encontrar van a encontrar grupos humanos ya grupos humanos pero de pequeño desarrollo ¿no? o sea no muy inteligentes que no tienen tecnología ¿no? entonces estos personajes le van a enseñar a los peruanos ¿no? bueno estos migrantes los los que dieron el origen de la cultura ¿no? entonces según esto van a surgir las culturas Mochica y Nazca ¿no? este el origen de la cultura peruana está en Mochica y Nazca ¿no? y que estas estas culturas fueron influenciadas por la cultura maya o azteca ¿no? ahora ¿cuáles son sus pruebas? la antigüedad ¿ya? antigüedad de las costas de la costa que la sierra ¿no? la costa es tiene más actividad ¿no? recordemos que la cultura Mochica y Nazca se ubica en la costa no en la sierra ¿no? ahora la facilidad de llegar por el océano pacífico la semejanza entre la cultura maya y azteca ¿no? maya y azteca con la peruana ¿no? o sea que esta cultura la cultura son iguales estas dos son iguales a estas culturas tienen la misma semejanza ¿no? ahora si hay alguna si no me has entendido ya ya sabes ya que me puedes dejar en los comentarios para volver a explicarte ¿no? o si no puedes retocer el video y volver a colocarlo ¿no? luego tenemos la teoría autoctonista ¿no? por el peruano Julio César Tello ¿no? ya sus propuestas Julio César Tello ¿no? acá tenemos sostiene que la cultura peruana es autónoma o sea que tiene su propio origen en el mismo país ¿no? dice no ha traído de ninguna parte y que nació aquí o sea que la cultura peruana nace en el Perú ¿no? su origen se da en la sierra con la cultura Chavín de Huanta ¿no? Julio César Tello sostiene que la cultura Chavín de Huanta es la primera cultura ¿no? en cambio la teoría migracionista sostiene que la primera cultura peruana es la cultura mochica y nace ¿no? dice en sus inicios se desarrollaron en la olla amazónica ¿no? en la parte de la amazonía ¿no? y luego migrarían a la sierra ¿no? o sea Julio César Tello nos dice que la cultura Chavín es en sus orígenes estuvo en la en la en la parte amazónica ¿no? en la selva ¿no? y que luego va a mudar a la a la costa ¿no? o la sierra ¿ya? fundamentos pruebas para creerlo ¿no? el cultivo de plantas selváticas ¿no? ¿cómo es posible de que la cultura Chavín que se ubique en Nazca en la sierra haya podido cultivar plantas de origen selvático ¿no? ¿qué pasó? ¿no? es algo muy extraño ¿no? la domesticación de la llama y la alpaca presencia de animales selváticos como cultos ¿no? entonces estas son las dos teorías ¿no? vamos a las siguientes son cinco teorías los dos se preocupen acá está ya nos dice que la cultura holoconista ¿no? Federico Kurman ¿ya? su propuesta es el origen de la cultura peruana se da vendría de la inmigración ¿no? dice sostiene que llegaron al Perú y su influencia da origen a la cultura peruana ¿no? o sea llegaron de otro lugar ¿no? esta cultura sería procedente de Ecuador ¿ya? o sea los ecuatorianos la cultura ecuatoriana vinieron al Perú migraron al Perú y enseñaron a los peruanos y así se formó la cultura peruana ¿no? eso es la teoría de Federico Kurman ¿no? y esta cultura digamos ecuatoriana va a ser la cultura valdivia ¿no? este es el año que se da la cultura ¿no? esa es la teoría holoconista luego tenemos aquí la teoría amazónica ¿no? la teoría amazónica de Donald Larrax sostiene que el formativo ecuatoriano de Ecuador llegaría a través de Centroamérica por Amazonas pruebas similitudes lingüísticas entre Chimú y Chimpana del Antiplano ¿no? a veces hay similitudes en el lenguaje en el idioma ¿no? y eso lo van a relacionar ¿no? luego viene la última teoría la teoría holoconista ¿no? Luis Guillermo Lombreras es su representante es peruano propuso la tesis holoconista ¿no? ¿en qué consiste los factores internos y externos o sea que nos dice que si hubo influencia de otro país pero que al final la cultura misma la adquirió por necesidad ¿no? vamos a ser asesores ¿no? surge debido a los aportes externos internos ¿no? esto quiere decir que una cultura nos enseñó algo y luego nosotros la mejoramos ¿no? así como los incas mejoraron los aportes de otras culturas igual ¿no? según esta teoría nos dice que otras culturas vinieron nos enseñaron algunas cosas pero más adelante nosotros mismos mejoramos esas cosas ¿no? y las adaptamos a nuestro medio ¿no? dice surge debido a los aportes externos de afuera e internos el factor interno fue determinante ¿no? o sea aquí nosotros determinamos la importancia que se da ¿no? bueno chicos eso fue todo espero que estés bien ¿ya? tú tranquilo no te preocupes ¿ya? vamos a acá a dejar tu tarea ¿no? digamos que es la última tarea ¿no? y además tareas chicos ya vamos a dejar por acá tarea desarrollar la actividad del libro ¿ya? no te olvides chicos tienes que desarrollar la tarea del libro luego yo te voy a pedir que lo mandes ¿no? ya sabes que ya hemos recibido las tareas de la primera semana ¿no? entonces bueno ¿qué se puede decir ahora chicos algo muy importante no sé cómo decirles esto pero digamos que mi face está fallando ¿no? a veces se cuelga ¿no? debe ser por la carga de los videos ¿no? estoy subiendo ¿no? se está colgando el face y a veces cuando ustedes me mandan digamos las fotitos las fotos de la tarea por el face yo no puedo ver las dos se cuelga no puedo abrirla me demoro a veces hay algunas alumnas más que soy alumnos que me piden pues soy mandenme mi nota manden mi nota y no es que no quiero mandarte sino que no puedo porque se congela la imagen ¿no? entonces es por eso que yo pedí que lo manden por email pero ya bueno ustedes que quieren mandarlo por el face ¿no? pero bueno ¿qué voy a hacer? pero solamente si eso les pido paciencia ¿ya? aquí todo ¿no? recuerden que con la paciencia llegamos a todo el mundo no es una buena virtud ¿no? entonces espero que te haya gustado fue un gusto estar nuevamente contigo y espero que cualquier problema me lo escribas en los comentarios y no te olvides de la asistencia chicos es muy importante hasta ahorita ya son 6 alumnos de primero de secundaria ¿no? de secundaria de secundaria de secundaria de secundaria